A tan solo 45 días de haber asumido el cargo como gobernador de Yucatán, Mauricio Vila continúa con sus viajes al extranjero, en esta ocasión a países asiáticos. En un comunicado, el gobierno del estado informó que el gobernador viajó al mediodía de este lunes a la Ciudad de México para iniciar su gira en Tokio, Japón, y posteriormente dirigirse a China, y luego concluir su viaje en el país de Corea. Es así como Mauricio Vila realizó su tercer viaje al extranjero, siendo el primero a Cuba y luego a Puerto Rico. Se anunció que el mandatario yucateco viajó a los países asiáticos para acuerdos comerciales en beneficio de la industria yucateca. Informó para Eclipse Televisión, Kevin Castillo.